Señoras y señores, ya está acá nuestra reina de Panamericana Televisión, Adriana Quevedo, aquí en Porque Hoy, es Sábado con Andrés. Desde este lunes la tenemos en pantalla, y nadie en exclusiva ha venido para contarnos de todo. ¡Bienvenida a Adriana Quevedo! Teníamos ganas de abrazarnos, Adriana. Casi, casi, ya voy a estuve. Sí, es que es verdad, y uno se olvida. Tenemos, lamentablemente, pues, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Tenemos toda una vida abrazándonos y mostrando cariño hacia las personas a las que uno les tiene cariño, hacer de costumbre un saludo, hacer de costumbre un abrazo, y de pronto ya no se puede hacer algo que hacíamos casi que hemos hecho toda la vida, ¿no? Pero justamente cuando uno lo deja de hacer, es cuando más aprecia esos momentos tan bonitos. Adriana Quevedo debuta este lunes, nuevamente, Adriana Quevedo, aquí en Las Mañanas en Panamericana Televisión, nuevamente aquí en Panamericana, nuestra Adriana con un nuevo programa de mañana, que nos ofrecerá esta nueva experiencia televisiva, mi Adriana preciosa. Bueno, venimos después de una etapa hermosa en mi vida. La última vez que estuve aquí en Panamericana, me fui con panza, ya a punto de dar a luz, y regreso ahora con mi Santi ya en casa, perfecto, hermoso, sanito. Él nació un día antes de la cuarentena, se adelantó una semana el parto. ¿Cuánto tiempo ya tiene Santiago? La próxima semana cumple 10 meses. Ah, ahorita 10 meses. El mismo tiempo de la pandemia, el mismo tiempo. Él nació un día antes de la cuarentena, y felizmente, porque tuve la oportunidad de poder estar con mi esposo en la sala de partos, gracias a Dios, porque si no, no hubiera podido hacerlo. Claro, claro. Y hubiera estado súper asustada, pero salió todo bien, felizmente. Y bueno, vengo de toda esta experiencia que deben haber pasado en casa muchas familias, de haber tenido un bebé en cuarentena, de haberse quedado completamente solos en casa, criando un bebé, siendo primerizos. Y vengo con toda esta experiencia, con toda la fuerza y el amor que me han dado por redes sociales. Las redes se repotenciaron en esta cuarentena, ahora en la pandemia, y he recibido muchísimo amor. Con toda esa información que yo he obtenido estos casi 10 meses, venimos al programa de mañana. El programa está hecho para toda la gente en casa, para la familia completa. Y no nos vamos a olvidar de ustedes, la opinión de ustedes, las preguntas de ustedes, la participación de ustedes va a ser lo principal. Ya, y yo voy a ir, ¿no? Oye, yo estoy viniendo a tu primer programa del año. Claro, este es el primer programa del año. Por eso, entonces... Y tú me tienes que invitar a tu primer programa. Voy a ir. ¿Ves cómo todo, cuando uno no lo planifica, sale más bonito? Las energías conspiran. ¿Ves? Claro. Dios conspira los astros. Hoy está Sixto Pazuel, el ufólogo más importante de Latinoamérica. Vamos a hablar sobre los hermanos extraterrestres. Estamos cumpliendo, estamos de aniversario, cumpliendo 47 años de la vida extraterrestre aquí en la Tierra. Porque tú sabes que los extraterrestres ya están en la Tierra. Y hoy viene Sixto Pazuel. Entonces, todos los hermanos superiores conspiran contigo para que tú estés acá. ¿Y para qué lunes tú estás allá? Yo estoy allá temprano. ¿A qué hora empieza el programa? Diez y media de la mañana. Diez en punto. Yo estoy diez y quince ahí para abrir el programa a los dos. ¿Qué te parece? Me encanta. No me vas a tener como un invitado así nomás. Mi querida Judithita, por favor, con todo, con todo para recibir. ¿No ha venido Judith? Andrés, ahí está. Ahí está. No la veo. Ahí está. Para recibir con todo, Andrésito, por favor. Le pido por favor, me imagino que el gerente general del canal, Leonardo Vigo, que nos debe estar viendo en ese instante, me imagino que sabe que voy a venir, que nunca vengo al canal. Los días de semana. Los días de semana. Bueno, solamente vengo a quitarle la plata a él. Entonces, me imagino que me preparará todo un ingreso especial. Como yo estoy acostumbrado. Sí, yo... Pues yo no voy a ningún programa, como comprenderás. Honor que nos haces. A ningún programa voy. Solo voy porque se trata de Adriana Quevedo. No, no. Es una persona que le dije a Leonardo que quería tenerte acá. Quería tenerte. Siempre estuviste en un programa al costado y nunca te tuve. Hemos sido vecinitos y no nos... No te tuve porque... Por eso pues, porque no conspiraban los astros. Ahora es cuando... No se dieron los astros que vengas al programa. Ni yo estuve en el tuyo. Debe ser por la calidad de productores que tenías que no me querían, seguro. Debes... Sí, son gente con mala... ¿De dónde estás sacando eso? Me imagino el Adanivia, todas esas cosas. Todos esos... Todos esos... Me imagino... Él es lindo todo, pero... Son bellos. Habían confabulado, me imagino, esos productores para que yo no vaya. Nunca fui a tu programa, te reclamo en vivo. No es así, no es así, no es así. Sino que los astros no estaban alineados en ese momento. La energía no iba a ser la misma. O sea que ahora le echa la culpa a los astros. ¿Para qué le dije? Nunca se... ¿Tú te has dado cuenta que nunca se dio que yo estuviera en el programa? Por eso, pero los momentos son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Perfectos. Y el lunes va a ser perfecto para que yo vaya a tu programa. Por supuesto que sí. ¿Sabes cocinar? Sí. Muy bien. No te voy a mentir que ando en la cocina, cocino todos los días porque eso estaría mintiendo. Bueno, por lo menos te ayudaré a preparar una comidita para el Santiago. ¿Alguna papilla? No, come papilla ya. ¿Ah? Ya come cortadito. Ay, ay, ay. Me encanta comer, come maravilloso. Maravilloso. Sí, 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 sí. ¿Es gigante como el papá? Porque el papá es alto. Es bien alto. Bien alto para el tiempo que tiene, súper alto. Contra alto. Casi, casi un niño de un año. Bueno, el papá también es gigante. Tú también eres alta. Ay, más o menos. Te cambió la vida, ¿cómo? Te cambió la vida, Santiago. O sea, ya no eres la misma. No, 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 de ninguna manera. Si yo antes admiraba a las mujeres, las familias con hijos, ahora las admiro y las respeto mucho más. Sí. El trabajo y la dedicación y todo lo que tienes que hacer en casa para criar a un ser humano de cero, con esa responsabilidad que trae atrás de criar a una buena persona y que dependa de ti que este chiquitín sea algo bueno para este planeta, es una responsabilidad enorme y la hemos asumido los dos así porque los dos nos hacemos cargo de todo. Sí, es verdad. Yo estaba conversando con mi vecina, con Adriana, que criaba a dos mostritos porque sus chiquitos eran dos mostritos. Dos mostritos son cuando son traviesos, locos los niños y criar una mamá a dos, me dejo entender, subirlos. El papá es jugador de fútbol, el toro cantoro. Me dejo entender y a veces los papás no apreciamos a las mamás cómo se han matado toda la madrugada que te levantas para la teta. ¿Le estás dando teta? Por supuesto, las dos. Dios mío. ¿A los dos o a las dos? Las dos. Son exclusivas. ¿Cómo es el día de Adriana ahora con bebé? ¿Cómo es? ¿Cómo haces? Mis días arrancan desde las cinco de la mañana. Cinco de la mañana ya Santi está dando vueltas porque hacemos colecho con él, dormimos con él. Hemos tenido que cambiar nuestra cama porque antes era una cama para los dos y ya no entrábamos más. Así que hemos cambiado la cama. La de tres plazas, la grande para que puedan entrar. Para que podamos entrar los tres. Claro. Y ya de las cinco de la mañana Santi está dando... Forly, tienes que tener Forly, es la mejora. De hecho es Forly. Forly, ah, muy bien. Si no, no puede dormir bien el bebé. Te hubiera avisado para... ¡Joder, claro! Pero no miento, no miento. Justo le decía a Juve que estaba viendo la hora que estabas hablando de Forly. Decía a mí que mi cama es de poquitín, pero bueno. Lindo, claro, son ricas. Buenaza. Se levanta a las cinco de la mañana más o menos, está dando vueltas, 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 se trepa encima mío, va pa'l papá, lo cachetea un rato, regresa y así. Con ocho meses ya así tan... Nueve, la próxima semana cumple diez. Sí, 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 y de ahí no paro, de ahí no paras. La labor de un papá o una mamá es no parar nunca. Y ahora encima quiere caminar, quiere correr. Entonces estamos con la espalda pues hecha a leña porque estamos agarrando con las manitos que camina por todos lados. Claro. Yo tengo a mi Lucianita que tiene seis años y, este, verdad, y después te dicen vamos al parque y yo, bueno, yo tengo una edad ya a los 42 años que tengo que estar corre y corre con mi hija, ¿no? Imagínate. Ah, somos contemporáneos entonces. Sí, mira. Mira tú. Tienes 4-1 y yo tengo 4-2. ¿Tú 4-1? Ajá. Ah, contemporáneo, lindo. ¿Qué pasa? Yo me muero por tenerlo. ¿Qué pasa? ¿No parece el caso? Yo lo que quiero es tener los brazos del alcalde Jean-Pierre Combe. Lo vi, lo vi, lo vi. También. Un ojito le has tirado. ¿No te digo yo? Por favor. Perdón, perdón, yo tengo a mi superhéroe en casa. Oh, claro. Es un padre maravilloso. Maravilloso. ¿En qué zonas vives? Miraflores. Oh, es un padre maravilloso. Ay, es alcalde viejo y feo, ¿ah? Horrible. ¿No lo has dicho? Horrible el alcalde de Miraflores. Decrépito total. Qué pésimo alcalde de Miraflores. No me jales la lengua, Andrés. No. Por favor, te pido, por favor. Es que, escúchame, es verdad, qué pésimo alcalde de Miraflores. No lo conozco, gracias a Dios, no lo conocí y nunca se quiere. ¿Sabes qué pasa? En plena pandemia, yo entiendo que la recta de las pisas se cerraron porque seguro que había prostitución y cosas y todo. Después mandó a cerrar y después se abrieron todos los restaurantes decentemente, ya sin prostitución. Hasta ahora no me entiendo si en pandemia no pueden estar en casa, en restaurantes al 40%. Si tienes toda esa recta de las pisas, pues saca maravillosamente todas las mesas y se convierte en un boulevard como hay en Italia, en España. Ordenado. Ordenado. Tienes un maravilloso Miraflores. Este imberbe. Uy, dije, digo, qué mal. Está bonita mi palabra, imberbe. Elegancia. No voy a decir bestia, ¿no? Pero no voy a decir eso. Pero hay que, ¿sabes qué? Hay alcaldes que hay que aplaudir y hay alcaldes que hay que jalarle las orejas. Mira, yo soy vecina de Miraflore y nace muchos años, más de 12. Creo que tengo 14 años viviendo en Miraflores. Pero no te gustaría, perdóname, Adriana, ¿no te gustaría ir ahora con tu hijito Santiago por un restaurante como Italia, comiendo con su mesita hacia afuera lindo, como en la recta de las pizzas, como antes? ¿Por qué tienen que estar cerrados? Es porque eres un alcalde que eres inepto. No tienes corazón, no tienes vida, no tienes amor por el prójimo. Es decir, quiero ver mi Miraflores precioso, bello, como lo tendría toda su vida el alcalde Muñoz. Yo he pasado por muchos alcaldes y así como hacen cosas buenas, hacen cosas... Este tampoco te gusta, este tampoco te gusta. Lo veo en tus ojos, ¿ah? Hacen cosas buenas, hacen cosas que a mí no me agradan para nada. Por los hermanos, muy bien. Con los hermanos superiores, ahorita está que conspiran contigo. Y escúchame, yo en la mañana ya saben acá que yo cuando tengo que darle y decirle las cosas a alguien se las digo. Muy bien. No tengo ningún problema con eso. Muy bien. Cuando haces las cosas bien, se dice que hiciste las cosas bien. Por supuesto. Y se desfelicita. Sí. Y cuando haces las cosas mal o vas por mal caminos, también se te dice. Sí. Porque eres un servidor público. Sí. Porque te debes a la gente. Sí. Porque tu sueldo sale del bolsillo de todos nosotros. Por supuesto. Entonces, tienes que... Estás en un puesto que tienes que deberte a la gente. A que el lugar donde estás tiene que lucir como debe, porque la gente paga impuestos. Esa es nuestra Adriana Quevedo. Lo que ella piensa, lo dice siempre, en todas las mañanas. Usted va a tener una cita con nuestra Adriana Quevedo. Se va a divertir muchísimo. Sobre todo, voy a estar este lunes con Adriana Quevedo. Le voy a enseñar a preparar mi cocina a ella. Me imagino... ¿Cómo que no? Tú me has dicho que no cocinas algo. No estoy en la cocina todo el día. Algo que yo te voy a ayudar. A ver, una papillita para el Santiago. ¿Qué papilla? Come, no lo come, come. Ya le hago su puré. Come su lomo asaltado. Mentira, lo hemos asaltado en Santiago ya. Pero claro que sí. Qué lindo. Claro que sí. Come como nosotros en la casa. Lo sentamos todos en la mesa. Qué lindo. Y le fascina. Es feliz. En tu experiencia televisiva como modelo de actriz que has hecho, eres la engreída de toda la familia de televisión. ¿Cuál es el cariño para ti que sientes más? ¿Qué sientes ese cariño por toda la gente? ¿Cómo te recibe la gente en la calle? La gente es maravillosa. Cuando sales, ¿qué te dice? La gente es maravillosa. Yo no estoy más que agradecida porque sí no voy a negar que este tiempo de pandemia, de cuarentena, la hemos pasado bastante mal en casa. Hemos estado solos con Santi. Las abuelas no llegaron nunca. No pudieron llegar. Las abuelas viven fuera. Mi mamá no conoce a Santi todavía. Su primer nieto no lo conoce. Claro, por la pandemia. No lo conoce. Mi mamá vive en Madrid. No sé en qué momento podrá venir a conocer a su nieto. Entonces, así como yo, muchas familias la han pasado terrible. Sin acceso a algún médico. Sin acceso a información. Solos en casa criando un nene de cero. Entonces, créanme que han sido una compañía maravillosa en las redes sociales para mí. Les agradezco mucho el cariño que le han dado a Santiago desde que nació. Cómo están esperando ver que crezca, que desarrolle. De verdad que han sido una compañía maravillosa. Y no solamente en la calle. Te hablo de las redes sociales. Santiago tiene tías, tiene abuelas, tiene primas, tiene sobrinas que yo no conozco. Pero así lo tratan y así le hablan. Con ese amor y ese cariño. Y no tengo nada más que agradecer. Adriana Preciosa, ¿cómo te ha tratado Panamericana Televisión? Cuando yo firmé tu contrato, porque como comprenderás, primero me convoca el gerente general Leonardo Bigot. Sabes que tengo acciones acá en el canal. Sí, sí, sí. Y a cuántos he votado también del canal y programas que hemos tenido que cancelar. Que cancelar y juntos hemos tomado una decisión. Entonces, cuando me habla de tu contrato, me dice, Mira, Adriana quiere ganar sus 98 mil dólares. Le dije. Oye, Judy, así no era. Bueno, Adriana está sobre el 98. ¿Así no era? Bueno, mira, Gisela acá empezó con 3 mil intis. La Valcarce le empezó acá con 3 mil intis. Dile a Adriana que, por favor, Leonardo, le dije. Acaba de ser mamá. Acaba de ser mamá. Vamos a arreglar el contrato. Al final firme. Dije, bienvenido. Dos cosas importantes le digo. Dile a Adriana, Leonardo. Tú puedes ser el gerente general del canal. El hecho que yo esté en la junta de accionistas. Dile a Adriana que son dos cosas que le pido. Una, primero, tiene que estar en mi primer programa del año. Cumplido. Cumplido. Segundo, yo voy al de ella. Check. Vamos a estar todo el programa. Artista que hayas invitado. No me guste, lo voto. Tú ya me conoces cómo son. Dale, no. No, menos mal que no está el productor Juan Adanilla. Yo también llevo todos, yo también llevo todos varios, ya. ¡Fuera! A varios. Ahora, con el equipo, vas a tener el mismo equipo. Te he mandado a mis camarógrafos. Gracias, la verdad. A mis directores de Twitter. Sí, tengo acá, tengo a Guayqui. Claro. Tengo acá al flaco. Los he mandado a ellos. Le he dado a mi productor, José Malpartida. Hoy día no lo ves. Le he dado esta semana que no venga. Como también estoy con Henrycito también estoy. Es Henry. Ya está viejo, está acabado. Pero, Henrycito, tú sabes que Henry es otro director eterno. ¿Cuántos años en Panamericana tiene Henry? 10 no más. No, miento. ¿10 no más? Mentira, 100. Multiplicado. Adriana Quevedo. Veamos la semblanza y la historia de nuestra Adriana Quevedo. Adelante, Dave. Este 2021, Panamericana Televisión comienza con una programación renovada llena de sorpresas, entretenimiento y, sobre todo, mucha diversión para toda la familia. Por eso, vuelve con nosotros una de las figuras más emblemáticas de nuestro canal para conducir el programa de mañana. Modelo, actriz y experimentada conductora. Ella es nuestra Adriana Quevedo. Adriana Beatriz Quevedo Sánchez nació un 13 de noviembre en Lima. Desde niña tuvo mucho interés por el modelaje y la actuación. Por eso, siendo adolescente, estudió en el Centro de Modelaje de Frida Holler. Participó en el certamen Mister Un Mundo 2001, siendo elegida como el rostro más bello de dicho certamen. Miss Uno, Adriana Quevedo. En vista a esa grata experiencia, decidió estudiar actuación en la Escuela de Teatro Mocha Graña. Debutó con un pequeño papel en la recordada serie Mil Oficios de Panamericana Televisión. Con esa experiencia, en el 2005, protagonizó la miniserie Viento y Arena. Como cuando, como cuando pusimos nuestra primera estera, ¿te acuerdas? Así, ya, siempre juntos. El teatro también formó parte de su vida. Por eso participó en obras como El Lago de los Cisnes, El Mundo Mágico de Pinocho y también en el musical Hairspray. El mundo de la televisión la llevó a la popularidad, llegando a participar en series como Así es la Vida, Los Barriga. De bonita. Qué gusto verte hoy. Por favor, pásame a la oficina. Vamos. No. Mejor hablamos aquí. Para que todos sepan la clase de gusano que eres. No, yo creo que mejor que pases... ¡No me toques! Eva, La Bodeguita, Los Amores de Polo, Al Fondo Hay Sitio, ha sido conductora en programas como Hola, ¿qué hace? A 100 por hora. Le fuimos a tocar la puerta a nuestro ganador de este gran overhaul que te regala a 100 por hora. Combinados, así como en la radio Vía Capital, en el 2017. Hay que hacer una canción que digan, quiero convivir contigo, ¿verdad? También puede ser, ¿por qué estamos dejando de lado a la gente que convive? ¿Por qué no? Hoy en día, casada y muy feliz con su hermoso bebé, nuestra querida Adriana está nuevamente en nuestras pantallas con un nuevo proyecto de mucho entretenimiento familiar para llevar a todos los hogares regalos, consejos y sobre todo, mucha diversión. Por eso, desde este lunes 11 de enero, a partir de las 10 y 30 de la mañana, no se pierdan el nuevo programa de mañana por Panamericana Televisión, bajo la conducción de la genial y bellísima Adriana Quevedo. ¡Regia, mi Adriana! ¡Dios mío! Escúchame los años que tengo. Pero estás regia, estás linda, de verdad. Te ha sentado 10 veces más el ser mamá. Tú sabes que el ser mamá es... una luz diferente para los ojos, las pupilas cambian, Santiago te bendice. Es todo una magia ser mamá. Es increíble. Es alucinante. Ahora entiendo cuando la Jale te dice, no te puedo explicar lo que es tener un hijo. Pero sí, pues no se puede explicar. No hay manera de decirte lo que amo yo a ese pequeñito. No te puedo decir, no puedo explicártelo. Todas las mañanas cuando lo veo, cuando sonríe, cuando... ¿Es tu primer bebé? A tu primer hijo. Es que son lindos. Cuando crecen, quieres pegarles. De verdad. De hecho, ahora está en la etapa de que bota y tira todo y rompe. Yo veo, yo tengo mi sobrino Tiago y mi sobrino Mauro, que viven al costado de mi casa. Su padre es el toro cantor o futbolista. Y Adriana, que es la esposa, este... De lindos chiquitos, preciosos. Me dicen toda una belleza. Ahora tienen 21 y 22 y le sacan canas a los papás. A mí me encanta. ¿Qué tal estará mirándome? Ahora, otra pregunta. El canal. Yo quiero... Tú sabes que la energía es muy importante. ¿Cómo nace tu nuevo programa? ¿Te llaman? ¿Quién te llama? ¿Quién te dice? A mí no me consultó nunca el gerente general, Leonardo Vigoz. ¿Qué hubiera pasado si te hubieran consultado? Eh, hubiera dicho sí porque me gustas. Me encanta. Es verdad. A mí me gustas. Lo que nunca me gustó, y te vuelvo a decir, es que nunca me invitaste a tu otro programete que tenías antes, que me reventaba el hígado. Claro, es un programete. Desde que no invitas a una estrella como yo. Imagínate, imagínate tener... Si todos los canales sueñan con tenerme, el sueño de todos los canales es tenerme. Gisela, JB, el dos... Se quedó en sueño. Hasta la chola chabuca muere por tenerme. Y yo muero porque ella se muera. ¿Para qué? Porque uno tiene que ser sincero. Porque si muere la chola chabuca, ya no hay el programa de la chola. Y yo lidero. O sea, primero sueño. Pero te fuiste muy allá. Mejor últimamente que ya no haga programa y punto, pero ya es muy allá. No, ella es tan angurrienta la chola. Lo conozco. Es verdad. Ernesto es tan angurriento. Él le ha hecho brujería para que se largue Sonday. A gusto Sonday. O sea, él quisiese todo. Entonces, a esa gente hay que exterminarla. Hay que matarla. Yo te lo digo como amigo, con cariño. Gracias a Dios que me quieres. Porque si no, ¿cómo sería la situación? Yo te digo con cariño, con amor. Voy a estar el lunes contigo en la mañana. Pero dime, ¿tú no crees que yo quisiera que se enferme Roxana Cueva para yo ser panorama? Obvio que sí. O sea, obvio que sí. Ahora, ¿cómo sería panorama, no? ¿Tú te imaginas panorama conmigo? El amor. Este domingo en panorama. Lo primero, al primero que denuncio es al gerente general, a Leonardo Vigoz. A mi jefe de frente. Claro, o sea, lo denuncio para tener peso. Yo le diría, este domingo en panorama, La vida, pasión y muerte. De Leonardo Vigoz. Pero ¿por qué quieres exterminar así a la gente? Ahora terminamos este programa, terminan votando y tú no debutas el lunes. Ay, Dios mío, quiero descansar un poquito porque sabes que cuando me enciendes, es que cada vez que me acuerdo que nunca me invitaste a tu programa. Te enciendes. No me enciendo, si no me da cólera. ¿Por qué nunca me invitaste? Si hubiera estado en mis manos, lo hubiera sido... Ah, o sea, que es verdad. Es verdad que nunca quisieron tu equipo de producción que yo vaya. No creo que no hayan querido. No creo que no hayan querido. Eran de Latina. Eso es lo que pasa. Eran de Latina. Y como eran lógicamente del hermano canal de Latina, entonces influenciaban para que yo no vaya. Lógicamente, para lo que me importa, ¿no? Lógicamente, me importabas tú y me daba lógica. Ahora, lógicamente, perteneces a Panamericana, estás en mi casa, estás en mi canal y soy accionista de este canal. Panamericana... Si a alguien no le interesa o no le gusta, inmediatamente que se largue de este canal. La única que se queda es la abogada, que con la abogada he firmado contrato. Tan bella, ¿eh? La amas. La amas a la abogada o no. La amas. Linda, ¿eh? La amas. Te paga puntual. Este... Señor Constantini, ¿no? Constantino, sí. Lo amo también. Uy, es lo máximo. Lo máximo. Lindo, sí. Lindo. Tengo años en Panamericana, Andrés. Años, años. Yo empecé aquí cuando tenía 20 años. Tengo 41. Tienes ya 20, 21 años acá. Exacto. Yo tengo 33 años. ¡Bárbaro! En este canal, por eso pude comprarlo. ¡Baya, ves! Entonces me falta un poquito más. Al que quiero comprarlo es al Leonardo Bigot. O sea, estoy a punto. O sea, yo quiero el canal con él. O sea, yo lo voy a parar hasta que mi jefe sea mi empleado. ¿Y qué vas a hacer cuando eso suceda? Cuando sea mi empleado, ya te imaginas. Tú te imaginas yo. Después de sentarme... Primero el puesto de la cochera de acá afuera, ¿no? Para ti, la primerito. No lo dudes. Ya, ok. Pero escúchame, tú sabes que es donde el gerente todo siempre, siempre... Jefe muy buena. Tú sabes, ¿no? Sentarnos. Y te imaginas después de ser... El arte de frío arriba porque congelado eso. Tú te imaginas yo después de jefe de él, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Lo escupo. Claro. 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 Lo miro con el látigo de mi indiferencia. Le digo, claro. Lo primero que le diría el primer día que compre las acciones de él, le diría, estacióname el carro. Ahora, después de todo esto, ¿seguiremos en el canal? Yo no sé. Yo me estoy riendo nomás. ¿No seguiremos? Todas las señoras están pendientes el día lunes. ¿Escúchame, panorama, 24 horas, algo más? No, ellos están bien. Todavía los tengo, panorama, 24 horas, todo. Al que lo quiero cambiar este año es a Omar Rides o a Mocursio. Me molestan sus ojos. ¿Por qué? Porque no los tengo yo. Todo lo que sea, un poquito más que yo, hay que votarlos. ¿Qué le dirías a todas las señitos que te van a ver este lunes? ¿Qué le dirías a todas tus señitos? Que no se pierdan el programa. Que no se pierdan el programa. Que estoy encantada. Estoy prácticamente... Diles que vas a estar conmigo. Diles. Con eso cierro. Espera, güey. Espera. Disculpen, me parece que te estaban maltratando. No, con eso voy a cerrar. No se pierdan el programa. Estoy tan emocionada como si fuera mi primer programa de toda la vida. Con esa emoción regreso, con esa energía regreso, con esa fuerza regreso. Y por supuesto, obvio que lo van a ver. Obvio. Obvio. Porque el primer plano... Imagínate la dupla de todas las mañanas, mira. Mira cómo jugamos. Ay, qué lindo. Consígueme esta silla. Otro, otro, otro plano. Otro plano, otro plano. Eso. Mira, la sonrisa Gisela, mira. La sonrisa hipócrita, la hipócrita. Señoras y señores, este lunes no se pierda la dupla de oro. Vamos a tener chismes. Vamos a tener de todo. Espectáculos. Así es. Vamos a tener todo. No se puede perder el gran debut de Adriana Quevedo. De mañana. 10.30 de la mañana. De mañana. Que no es mañanero, ¿ah? Es de mañana. ¿Quieres ver la promoción? Adelante, Dave. Desde este lunes 11 de enero, todo lo que usted necesita, lo encuentra aquí, en un solo lugar. Con la alegría de siempre. Ya lo sabes, desde este lunes 11 de enero a las 10 y 30, nos volvemos a encontrar, para que tu día empiece de manera diferente. Porque de mañana, todo es posible. Aquí, en Panamericana. Mi Adrianita, perdón. Todo es posible, ¿ah? Todo es posible. Obvio. Gracias. Mira que lindo. Sus primeras flores del año. Nos vamos. Gracias por venir, mi Adrianita. Estamos el día lunes. No te imaginas todo lo que vamos a hacer el día lunes en la mañana. Hagamos lo que quieras. Tú eres nuestro engreído el lunes. Me regalas el programa. Te regalé yo tu programa, ahora tú me regalas el poder estar contigo y estar junto a todas tus mañanas a acompañar. Quiero decirles que gracias, Adriana, por venir. Y no se muevan. Sixto Paz Wells, 47 años de nuestros hermanos extraterrestres. Ya están realmente aquí en la Tierra. Vamos a hablar con el ufólogo más importante de Latinoamérica. Después del corte, Sixto Paz Wells. Gracias, mi Adriana. Sí, muchas gracias. Gracias, chicos. Son los máximos. Muchas gracias.